Tu presencia me fascina Cuanta alegría que mi sablando cambió No se imaginar cuándo fue Lo que costó su amor me dio Quiero vivir, quiero vivir A tu lado y a tu cara que me cuesta sufrir Si has tomado su segundo que no me pretende Compartirlo cada día Te doy tu cuerpo, si me viene un momento salido Este es un poco de colores que me han hecho feliz Tu presencia me fascina Y ahora sigo arriesgando tus consigues de viaje Con un tesoro muy grande Pues la vida me cambió Gracias Señor A tu coger de conocer que la estrés es muy gorda Porque la lucha ganaba Y porque ya la ganó Viviendo todos sentidos Ante la corriente de tu corazón De lo que estaba tan vacío Y ahora sigo arriesgando tu amor Para tu corazón Y ahora sigo arriesgando tus souris Y ahora sigo arriesgando tu corazón Es para que si no, no tengo mis vidas A tu lado, a tu lado, a tu lado, a tu lado Sin tu mano, sin seguro, quiero verte Compartirlo cada día Puedo reírte a mi cuerpo, no sé que en un momento Saber que este circo de colores que me venció Tu presencia me fascina 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 ¿Es para que si no, no tiene ningún lugar? No, no tiene ningún lugar Yo no estoy llamando ¡Gracias!